Foto de los Siglos Foto de los Siglos Foto de los Siglos Foto de los Siglos Africano es solo el sur y solo el negro africano África es también el norte, esclavo negro, esclavo blanco Foto de la clavitud, el hambre de las cadenas De nuestra sangre y sudor, toda el África está llena Y no quedó en el África dolor sembrado Le llevó el hispano en su cárcel en marines Y el indio vio su mar caída enfurecido Al restallar de látigos en manos asesinas Indios, guanches y negros Negros, guanches e indios La tierra americana Del África es hermana Foto de los Siglos Libica sangre africana Libio guanches iber 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 Foto de los Siglos Foto de los Siglos Libica sangre africana Libio guanches iber 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 En América del Sur y en el norteamericano a tronar de los cañones, menos indios, más esclavos Hijo de la clavitud, el hambre de las cadenas con nuestra sangre y sudor, sangre en África y América Y aún quedó en el África dolor sembrado floreció en la tierra un pueblo entreventido quedó en América el indio empobrecido mientras que brote el único de tu extraño Indios, guanches y negros, niegros, guanches e indios la tierra americana del África es hermana En el fondo de los siglos viene el guanchieberebe el guanchieberebe límica sangre africana, el indio guanchieberebe En el fondo de los siglos viene el guanchieberebe el huanchie berebe ibiga sangre africana niño huanchie berebe La 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 Gracias por ver el video